Pablo Linzwein, del Instituto de Negociación. Y bueno, tres consejos para negociar con tu ex. A raíz de varios pedidos, uno, un cliente muy importante que estuvimos charlando, creo que esto les puede ayudar porque la negociación con tu ex mujer, o ya no sé, ya esté separado o divorciado, es algo que los puede ayudar mucho, no solo de la parte técnica, sino también que lo he vivido. Mirá, el consejo número uno que te voy a dar es nunca, pero nunca le hables a los chicos mal de tu ex. Eso es contraproducente. ¿En qué sentido? En que no solo, y lo más importante, que a los chicos no les hace bien, porque genera el resentimiento, y si vos le hablas mal, a la larga a vos te va a ir peor. Te lo digo por experiencia, yo nunca le hablé mal porque lo aprendí, pero mi ex les decía cosas a los chicos, y los chicos más se apegan a mí, por ese motivo, porque ellos entienden y ellos buscan conmigo la verdad. En ese sentido, es el consejo más importante, nunca, nunca. Ni siquiera yo, ni siquiera con mis abogados, ni con nadie, es más, con otras mujeres que he salido, con esto, nunca hablo mal de mi ex. El hecho de hablar, y eso lo aprendí en la Universidad de Harvard, si vos hablas mal de otra persona, indirectamente la persona que te escucha, piensa que vos tenés esas características. Acordate de eso. O sea, que estratégicamente a vos no te conviene, porque vos querés ser mejor persona. Entonces, no hables mal. Eso, nunca. Lo primero, nunca hables mal. La segunda es, y fundamentamente con gente que tiene hijos, ¿no? Es que a los chicos, cuando estés con los chicos, y al principio sobre todo, no estés mal. Con los chicos tenés que estar bien. Y hay padres que usan a los chicos como terapia, como, como, viste, como terapia o como psicólogo, psicóloga, donde vienen los chicos y ellos, ellos pueden expresarse, y pueden decirle todas las cosas que están viviendo, y lo duro que es, y lo duro que es. Y eso no los ayuda a ellos, pero tampoco te ayuda a vos. Y entonces, cuando estés con los chicos, vos buscás estar bien. Y los chicos te van a hacer que estés incluso mejor. ¿Por qué? Y porque ellos, ellos perciben, cuando ellos perciben que alguien está mal, ¿no? Enseguida, enseguida, ellos se ponen mal. Y entonces, a vos te pone mal. Y entonces, ellos, ellos están mal. Eso, esto lo aprendí de un, de un psicólogo muy, muy conocido acá en Estados Unidos. En libros, todo, trabaja acá en la Universidad de Pittsburgh. Este, impresionante. Y lo aprendí yendo con él, ¿no es cierto?, y con los chicos. Y es realmente maravilloso el consejo, ¿no? No te olvides, los chicos van a estar mal si vos actuás como el pobrecito, como la pobrecita, como esto, como el otro. Si vos, al contrario, te posicionás en la forma en que cada vez que ellos vienen, vos estás bien, vos estás bien, estás contento, estás con proyectos, estás con energía, aunque a veces lo tengo que fingir un poco, porque es duro el proceso, es muy, muy duro. Y bueno, yo lo he fingido muchas veces para que ellos no estén. Pero lo que pasa es esto, la magia de esto es que vos estás bien, entonces ellos te ven bien, y entonces ellos se ponen mejor. Y verlos bien a ellos, te pone mejor a vos. Entonces, escalas para arriba. Por lo general, mucha gente escala para abajo, porque si está mal, y si no, porque tu mamá, no, porque tu papá, no, porque... Y entonces ellos se ponen mal, y todos se ponen mal. Así que no te olvides, es simple consejo, simple, no lo hagas. ¿No? Estate bien, trabajá en eso, así todo lo que tengas que hacer. Y mirá, por ejemplo, yo nunca... Había algo en el caso mío particular, mis hijos siempre decían que yo trabajaba mucho. Pero no era algo mío, sino era algo que mi ex les decía a ellos. Y ellos venían y cada vez que decían, papá, podemos hacer esto, podemos hacer otro. No, no, papá tiene una reunión, voy a estar con esto, voy a estar con lo otro, voy a volver tarde, voy a volver esto, tiene... Entonces, oh, vos nunca podés, vos siempre trabajás, vos siempre trabajando, vos siempre trabajando. Y viste, yo al principio lo sabía, viste, y me lo aguantaba, me lo aguantaba. Hasta que un día hablo con mi madre, una persona muy inteligente, y me dice, madre, ¿y por qué? ¿Por qué no le decís la verdad? No, pero no los quiero meter en cosas de adultos y esto y otro. Bueno, pero... Pero ahora dice, pero es importante que ellos sepan que vos te esforzas por ellos. Entonces, cuando ellos me veían trabajar, ellos se creían que yo era el pobrecito, que yo estaba mal porque yo tenía que trabajar. Pero cambié esa actitud. Le dije, no, para un minuto, para un minuto. ¿Te gusta que tengamos la casa y campo? Bueno, ¿sabés quién trabaja? Papá, papá, para pagar, ¿viste? Que tenemos un tipo David, que controla esto, controla lo otro. Bueno, ¿sabés quién? Que corta el pasto, que haga esto, que lo otro. Entonces, cuando va... Entonces, les expliqué, les iba explicando a ellos, bueno, para, si vos querés que hagamos esto, querés que nos vayamos de vacaciones, querés que viajamos acá, querés que hagamos esto, querés comprar tal cosa. Bueno, dejálo, papá, que yo trabajo, voy, hago lo que tenemos que hacer y después seguimos. Entonces, ellos formaron parte de mi tarea, de mi rutina. Sin, sin ir en detalles, pero, pero yo, yo no oculté más el hecho de que, de que me sentía culpable porque trabajaba. Al contrario, le dije, no, para un minuto, porque esto hasta cuándo va a durar. No, 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 sí, sí, mira, sí trabajo. Y hago esto, esto, lo otro, y hago esto, lo otro, sí. Y cada vez que venía, porque el madre no trabaja, y entonces hay, decí, bueno, hay otras personas que sí, sin directamente ignorar el tema ese, no quería llegar a eso porque, porque no, no era mi punto. Ella sí comentó todo, pero bueno, yo le, te aseguro, mi punto de vista es no comentar en nada. Tiene, tiene una, una novia que me decía, oh, pero ¿por qué no le decís? No, de ella es la madre de los chicos, va a ser la madre de los chicos por siempre, para siempre. Así que no te conviene entrar en ese terreno. Hay que ser vivo, hay que ser vivo, no, 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 es una guerra que la vas a perder. Entonces, las guerras se ganan antes de ir a la guerra, ¿entendés? Entonces, la gente inteligente dice, no, ¿y para qué? ¿Para qué voy a entrar en esa discusión? Bárbaro, eso es todo. Y el tercero, es la logística. La logística es una de las cosas que más influye en la negociación. ¿Por qué? Porque la logística está en todos los roces. Todos los roces están en la logística. Entonces, trabaja la logística. Y los abogados por ahí no la trabajan tan bien. Este, como que buscan la parte más importante y lo demás lo dejan al azar. Y la logística tiene, por ejemplo, si los chicos cambian de casa, ¿quién los busca? No, entonces, este, ese, ese, por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que yo implementé? Si los chicos vienen a mi casa, yo, la persona que vaya a buscarlos, va a buscarlos. Si los chicos van a la casa de ella, ella tiene que venir a buscarlos. Son esas pequeñas cosas de logística que ayudan, ¿no es cierto? Y después respetar a muerte la logística. Acá, el colegio termina a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, depende del colegio. Pero, bueno, ese es el cambio de horario. Y yo hago ese cambio de horario, ¿no es cierto? Durante la semana, como los sábados, como los domingos. Y muchas veces ella dice, no, bueno, pero que esto y yo. No seas flexible en eso, aunque a vos te duela. ¿Por qué? Porque la flexibilidad es muy cara. Acordate de esto. Cada vez que digo, bueno, está bien, porque es sábado. En vez de que cambien a las 3, van a cambiar a las 5, a las 6. Y ahí empieza. Que cambiaron ahí porque se iban a la casa de otra persona. Porque ella quería tal cosa. Y ahí empiezan las cosas personales de la otra familia que se mete. Que afecta a tu familia. Y ahí es donde la negociación empieza a hacer ruido. Y donde hay problemas. Oh, bueno, pero que esto, pero lo otro. Entonces, hacelo simple. Respeta un horario de cambio, ¿no es cierto? Y cualquier persona va, ¿no es cierto? La persona que sea lo busca. La parte logística es seria. Porque pasa todas las semanas, ¿no? Y te aconsejo que en eso seas claro. Seas claro cómo lo vas. Y aunque no te, muchas veces a mí no me convenía. Yo hubiese preferido decir, bueno, le ponen la flexibilidad. Porque a las 3 de la tarde, imagínate, yo estoy en la oficina. Pero preferiría enviar a alguien o hacerme una reunión de una hora. Ir, ¿no es cierto? Salir a la oficina, ir buscarlo, ver cosas y dejárselo a alguien. A los chicos es siempre coordiné o mandar a alguien. Siempre coordiné. ¿Por qué? Porque lo peor es esa flexibilidad. Que el otro maneje más porque entonces ahí empiezan los problemas. Así que, bueno, esos son 3 consejos que te puedo dar para negociar con tu ex. Espero que te sirvan. Sé que te van a servir porque internacionalmente son los mismos. Y, bueno, Pablo Linsuay, no te olvides de suscribirte al canal nuestro. Escribí comentarios qué otras preguntas tenés sobre esto. Sobre divorcio, sobre separación. Hemos hecho otros videos en otros. Pero si te interesa algo, puedes escribirnos a nosotros en forma de confidencia. Pablo Linsuay, Instituto de Negociación. Les mando un fuerte abrazo. Y espero tus comentarios. Escribí comentarios, escribí, pones tus, o sea, cómo podemos ayudarte. Y, bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias.